¡Muy buenas! Bienvenidos a nuestra segunda reacción de BLACKPINK en el canal y no sé cuántas ya de Serena Gómez también. ¿Cuál fue la primera? Han colaborado juntas, la primera, la de A FACE IS YOUR LAST, creo que era, sí. ¿Cómo relacionamos a esta canción? No recuerdo. Que salieron en el metro, así todas chulas. No recuerdo. Bueno, vamos a reaccionar a este evento, Ice Cream, el tema que han hecho juntas, BLACKPINK y Serena Gómez, como el segundo single del nuevo álbum de BLACKPINK que llegará en octubre. Ah, sí. Y que está compuesto también por Elena Grande, la canción esta, de lado. Dicen las malas lenguas que esto es un descarte de Ariana Grande, realmente. Dicen las malas lenguas, esto no sabemos si es cierto. Vamos a descubrir, yo he escuchado el tema, la verdad que tampoco me ha parecido muy... no. Ha desaprobuchado la oportunidad, debo decir. Pero vamos a ver qué tal está el vídeo musical. Bueno, yo voy a omitir mi opinión porque igual es hielo sensibilidades. Vamos a dar al play, a ver qué tal el vídeo. No creo que la gente sea tan sensible, no. Hombre, igual sí, depende. Vamos a darle. Play. Play. Bueno, pero ya... Jugar al ping pong. Lo odiosa que aparece la Selena en el adelanto que aparecía. Oh, Selena. Están jugando, son como niñitas. Qué lindo. Oh, Selena, esa melena. Selena es una reina. ¿Todo extensión? Sí, pero compramos extensión. Es una heladera, la Selena. Oh, están comiendo helado. Qué impredecible. ¿Quién se iba a manejar? ¿Quién se iba a imaginar que en una canción titulada Helado iba a aparecer Helados? Pues sí. Impresionante. Mind Blowing. A ver, es una canción sencilla, divertida. ¿No ensucia un poco lo blanco de arriba? Es como que... Sin tanta melena. No han grabado juntas, obviamente, supongo, ¿no? No, evidentemente no. En esta pandemia ella estará en Corea y Selena Gomez estará enclaustrada en su casa. ¿Y Selena tiene coreo? ¿Esa es todo su coreo? ¿La mano? Porque ellas yo creo que se van a hacer el coño pedazo bailando, pero Selena yo creo que no. Todo muy rosita, ¿no? Estas colaboraciones que funcionan son, de verdad. ¡Oh, qué flamenca con el top este! De repente tanta hombrera en los lunares. ¡Oh, wow! Es el look de Selena. Qué linda. Qué lindo el pelo blanco. Lo tiene más matizado que yo. Ese tono quiero yo. Ahora, comiendo cereza. ¡Una cereza gigante! La guinda del pastel. Qué lindo. Qué rata. ¿Qué es eso? Una rata mutante. Mira, se han encontrado los colores de pelo que he tenido yo. El verde, el otro. ¡Oh, mira Selena! Estás viendo looks. Mira también, obviamente, Blackpink. Qué bien que hayas tenido tú todos esos colores de pelos. Sí, ¿no? Eso sí carajo de los niños. ¡Qué lindas! Estás jugando al baloncesto, al ping-pong. Mira, Selena Gomez no le hace falta hacer coreos ni le hace falta nada. Ella se roba. Pero ¿y las tenazas por qué? ¿Tiene las tenazas? Para coger al lado, cariño, la bola del lado. ¿Con las tenazas? Claro, hay algunas que en vez de hacer así, coges así las tenazas, aprietas y echas la bola. Y cortas tu lado. Mira, está como le gustan también las polas en el lado. Una diosa, está rápida. De cuatro en cuatro se comen las polas. ¿Y qué te ríes? ¿Y los gatitos? ¿Tú a parecer Ariana Grande? Entonces tenía sentido los gatitos. Ahora ya... Ah, claro, porque ya han grabado el biopi y su parte y luego han dicho, al final Ariana Grande ha dicho, no, no aparezco. Y entonces ha grabado Selena Gomez lo suyo, ¿no? ¿Puede ser? Esa teoría la ponemos. Oye, los cochecitos, esas pequeñas, el lujo. En el castillo hinchable. Bueno, nosotros la verdad que ya tenemos un poco los huevos negros para ese tipo de vídeos. Pero bueno, seguro que los fanáticos lo disfrutan mucho, ¿verdad? Sí. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí con estas cosas del K-Pop? Que como yo descubro el K-Pop, pues en 2008 siempre lo digo, pues al final es que es todo el rato lo mismo. Se han copiado de la peloponía en Iconica, con el castillo hinchable. Sí, se han copiado. La verdad que la canción un poco insulsa, el vídeo predecible. Puedes darle a la pausa. Ah, sí. Está saliendo How You Like That. Ah, How You Like That, sí, nos gustó. Y el video kit también. A ver, es de valorar que la canción es muy diferente a lo que han hecho la Pink, no tan diferente, pero bastante más diferente a todas las canciones que van lanzando. Yo ya, oye, si queréis, la gente que tiene la sensibilidad frágil de sensibilidad, ¿cómo es esto? Sensibilidad de sensibilidad. Sí, la sensibilidad. Panther Aversorí. Cariño, iros. Entonces ahora yo voy a dar mi opinión. No sé, por amor, pues se quedan. Ah, se quedan, pues quedaos. Si queréis, iros. Pero si no, quedaos. A mí la canción me parece una auténtica castaña, pilonga, pilonga de más, ¿no? Entonces Serena Gómez tampoco es que sea una superestrella, ¿no? O sea, yo tampoco la tengo, o sea, no creo que sea como algo desaprovechado. Simplemente creo que no está ni a la altura de Blackpix. Serena Gómez es una superestrella, cariño. Sí, pero que Serena Gómez, al fin y al cabo, pues oye, tampoco es que haya sacado muchas canciones mejores que esta. Ahora le vas a dar una tunda aquí a Serena. A todas le voy a dar hoy. Y entonces el videoclip, hija mía, pues que, los mismos que sacan siempre las del Kpop. Pero, como decía Soraya, los chinos estos que parecen más señoras que las señoras. Bueno, la verdad que sí, predecible. Es broma, es broma. Y la canción floja. La verdad, creo que es una colaboración que ni pincha ni corta. Se la podrían haber ahorrado. Se han grabado un vídeo que se podrían haber ahorrado los dineros y haberlo hecho para algo mejor. Para la gira, por ejemplo, de Blackpink, que seguro será Puteosic al próximo año. Mira, que dejen de gastar dinero en este vídeo y que se hubiesen gastado dinero en grabar a Soar Khan y el videoclip. Sí, la verdad que está mejor la canción. Y seguro que el vídeo hubiese estado mejor porque es un aire más oscuro. Pues sí, hija, dejad de gastar dinero en cosas que no. Bueno, si os ha gustado, cariños, nos alegramos de ello. Habrá alguien que la pueda disfrutar, así que adelante con ello. Y nos estaremos viendo en próximas transmisiones. Gracias por vernos. Y bueno, yo voy a lanzar una pregunta y que la gente me contesta. ¿A vosotros cómo os gustan los helados? ¿Cuántas bolas os metéis por el cuerpo? ¿Cuánto pedís? Hombre, yo mínimo tres. ¿Tres bolas? Mínimo tres. Se revueltan aquí en la garbilla. Sí. Muy bien. ¿Y a ustedes? Frescas.